La vida es la persistencia que entregas a las personas que amas. Y si amas, no podrías lastimar a alguien así. Te ahogarás en las lágrimas de la persona que heriste. Neriman está lista para olvidarte. Y tú tienes que estar listo para aceptarlo. Señor Masid, le entrego el reporte semanal. Al usar esa sortija y luego venir a mi casa a hablar conmigo, me siento deshonrado. La sortija no significa nada para mí. Gracias a Dios, nosotros creemos en las sortijas que llevamos en la mano. Felicidades a ti y a tu prometida. Que Dios los bendiga. Estaba pensando en ti. Tenemos que hablar, Pelín. Pelín. Tenemos que acabar con toda esta tontería. ¿De qué estás hablando, Masid? Ya no lo soporto, Pelín. Ya no puedo soportarlo, ¿entiendes? Todo va a estar bien en la compañía. Mi padre estará bien. Y toda esta tontería tiene que terminar. Se terminará. No quiero casarme contigo, Pelín. ¿Entendiste? Tú fuiste quien ocasionó todo esto. Vamos a terminar con esta tontería. Yo nunca voy a amarte. Ni siquiera podremos ser amigos como antes después de todo esto. Es mi decisión y vas a aceptarla, Pelín. Termina con tu juego. ¿Entendiste? Vamos a terminar con esto. Pelín. 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 ¿Estás bien? Pelín, reacciona. Pelín, ¿puedes escucharme? Pelín. ¿Cuál es el problema, doctor? Solo es su presión. Pelín, ¿tienes la presión baja muy seguido? No. ¿Y pasó algo que pudiera alterarte mucho? Pelín, ¿tienes la presión baja muy seguida? Solo es el estrés del trabajo. Lo mejor será que descanses, al menos por hoy. Señor Masif, ¿podría venir un momento? Ya voy, Burko. Pelín, ¿por qué? Pelín solo trata de calmarte. Deberías ir a tu casa. Está bien, estaré bien, no te preocupes. No quiero casarme contigo, Pelín. Pelín, tú fuiste quien ocasionó todo esto. Vamos a terminar con esta tontería. Pelín, yo nunca voy a amarte. Ni siquiera podremos ser amigos como antes, después de todo esto. Es mi decisión y vas a aceptarla, Pelín. Termina con tu juego. ¿Entendiste? Vamos a terminar con esto. No bajaste a cenar, hija. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. Tuve un día pesado. Me duele la cabeza. Pensaba dormirme, pero... Cariño, ¿estabas llorando? No. ¿Por qué lloraría? Todo va perfecto. Yo conozco muy bien a mis hijas. Y no, no te creo eso. ¿Tienes algún problema con Masif? No, ya te dije que no. Masif y yo estamos bien. Tengo algo de hambre. Iré abajo a comer. No, ya te dije que no.